Otra vez en este lugar donde vive Patricia y Macarena, la mamá e hija que viven en un vagón, por ahora, viven en un vagón, por ahora, porque tenemos buenas noticias, porque tenemos... Se comunicó, te comento Ángel, de la empresa Soco Internacional, se comunicó con nosotros Florencia Jaramillo, quien va a donar, escucha bien, escuchen bien, va a donar una casita para Patricia y también para Macarena, y esa es la novedad que tenemos y que le traemos acá a ella, para que, bueno, se sienta, obviamente, feliz, contenta, porque ahora una empresa de Salta le va a donar, van a trasladar la casita para acá, para este lugar. Patricia, buenos días. Buenos días, Ariel, agradezco a Multivisión de todos, de Salta, y a toda la gente que me han donado, y a la amistad de mis hijas que han estado aquí a mi lado. Bueno, se emociona, Patricia, porque, bueno, hablaste con Florencia el otro día, hablamos, ¿no? Ya hablé. Bueno, le doy agradecimiento a toda la gente que me han donado, me han colaborado, don Ángel, y a la amistad de mis hijas, la señora que está frente a la terminal nueva, don Ángel. Muchas gracias por su multa y mis hijas, y a toda la gente le agradezco, y ustedes saben quién era mi padre, era un ferroviario, don Ángel Morán, y por la situación que estoy viviendo, a todos le agradecería, muchas gracias, y muy bien. Bueno, lo entendemos, obviamente, a Patricia, que ahora va a dejar este vagón en poquito tiempo nomás, se comunicó con nosotros Florencia, de la empresa Soco, de nuestra provincia, Soco Internacional, y se va, obviamente, se va a trasladar hacia acá con la casita. Perdí el retorno. A ver si me puede. A ver si nos escuchás ahí. Voy a tratar de mejorar el retorno. Le pido, por favor, el audicular es acá. Perdí el retorno. A ver si nos escuchás. Ahí nos escuchás, Ariel. Ya vamos a volver. Ya vamos a volver porque queremos saber dónde va a estar ubicada esta casa, y si desde el municipio, el intendente Carlos Funes le puede dar también un terreno para esa casa. Ya una empresa se ha comprometido para que Patricia, su hija, puedan tener la casa. Dejen ese vagón con frío, con calor, con todas las necesidades que estaban pasando. Por supuesto. Le pido al señor director que pongamos las imágenes. ¿Dónde vive esta mamá con su hija? Mire, esto es dentro del vagón. De una parte del vagón, de uno de los extremos, estas camas, un pedazo allí de plástico, y en este rinconcito se bañan, en esa esquina del vagón, con estas bajas temperaturas o altas que puede hacer en embarcación. Después de mostrar estas imágenes, muchas personas se han solidarizado, se han comunicado con Ariel, porque claro, el nexo fue Ariel, porque nos decía justamente la vecina que no tenían. Miren, esta es la cocina, si se quiere llamarle así. Pero aquí calientan el agua para tomar mate. Pero además también hablaban del hambre que estaban pasando. Sí, 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 que había una vecina en la zona que las ayudaba, gente también que se había acercado a dejar algunas cosas. Necesitaban de todo. Recuerdo, Patricia, que nos decía, nosotros veíamos unas camas, pero nos decían, necesitamos otra cama, una mesa con sillas, ropa de abrigo, tanto para ella como para su hija, de 24 años, dos mujeres adultas, bueno, ni hablar de comida, alimentos no perecederos, todo lo que la gente podía acercar, lo han estado haciendo. Pero la realidad es que había un problema mucho más grande, mucho más grave, que era la falta de una vivienda. Afortunadamente, llegó ese llamado telefónico, una empresa que se va a hacer cargo. Pero Ariel, nos preguntábamos, ¿dónde va a estar ubicada la casa para Patricia y su hija? ¿Hay un terreno para que se la pueda construir allí? Sí, sí, está a espalda nuestra. Acá está a espalda nuestra. El terreno tiene 14 por 14. Ya le pasamos nosotros la medida a la gente de la empresa, quien amablemente nos llamó, nos comunicamos. Le pude comunicar a Florencia con Patricia. Y, bueno, se pusieron de acuerdo y todo. Y pasamos ya la medida del terreno, ¿dónde va a ser? Va a ser a espaldas de... Bueno, el vagón va a quedar a espaldas de la casita. Va a ser muy chiquita, pero obviamente es un lugar donde van a tener un techo, donde van a poder vivir, donde van a tener un dormitorio, un comedor. Y, bueno, desde ahí empezar a pensar de nuevo, Patricia, ¿no? Bueno, le agradecería a Multimisión, a toda la gente del canal y a la gente que me han donado algo. Y muchas gracias, don Ángel, por todo. Te escuchas, Barbie, te escuchas, ya que te escuchas, Patricia. Y otra cosa, ya que don Gracha, don Ángel, ya que la municipalidad, ningún intendente comunal ni la doctora no han venido de lo que yo hace ya 10 días que estoy aquí en este lugar. Y agradezco a toda la mitad de mis hijas que me han colaborado y me han ayudado en esta situación que estoy pasando. Lo entendemos, Patricia, le vamos a pedir que no me llore, no me afloje, Patricia, no me afloje, ¿sí? Ángel, Barbie, sí, la emoción, bueno. Ángel, Barbie, te escucha, Patricia. Bueno, así es don Ángel. Espero que ya le pregunten. Bueno, me imagino que estás, más allá de la emoción que te invade, pero bueno, estás muy contenta por esta noticia que se van a acercar, van a empezar a construir. Ahora, ese terreno es tuyo, lo tenías ya hace mucho tiempo, te lo donó ahora el municipio. Contanos un poco. No, el terreno es de don Ortega. Un empresario. Un empresario, él me lo ha dado al terreno y yo no tenía cómo limpiarlo. Ahora limpié porque necesitaba donde está y limpió el vagón todo. Y gracias a una vecina que está durmiendo, doña Valeria Corbalá me ha dado fuerza para que pueda volver al vagón. Patricia, nos decías que... Es un barrio donde usurparon. Claro, nos decías que nadie del municipio se acercó, digo, no se acercó el intendente Carlos Funes, alguno de los funcionarios municipales. ¿Nadie fue a visitarte en estos días? No, ni el intendente, ningún concejal municipal, ni la concejal Raquel Eguez. Nunca se han rimado a verme en la situación que yo estoy. Ahora estoy, hace 10 días que estoy aquí en el vagón y bueno, ninguno se han venido a ver. Ahora uno se pregunta, ¿qué hace el intendente Carlos Funes? ¿No? Porque... Con Zaira fue lo mismo, ¿no? Pero sí, pero ¿sabes qué? Lo único que hizo fue ir a apretar a la familia. Ir a acercarse con un grupo de matones a decir, dejen de salir en los medios de comunicación. Pero a la misma vez no hace absolutamente nada. Contamos la semana pasada esta historia. Pensamos que el intendente ya se había por lo menos acercado. Sería lo óptimo, intendente, que se acerque en persona, que pueda caminar el territorio. Porque si usted camina el territorio, se enteraría de estas situaciones. No es solamente este caso. Con la producción estamos trabajando varios hechos puntual con Ariel, que está allí en el lugar. Ariel, el trabajo que estás haciendo en territorio es impresionante. Porque sabemos que para poder moverse de un lado hacia el otro, uno necesita recursos, movilidad, mover a todo el equipo también, periodístico, Diego, desde lo técnico, y podernos llegar a algunos lugares inhóspitos. Pero ese trabajo que lo podemos hacer nosotros, como periodistas, ¿no lo puede hacer un municipio? ¿No lo puede hacer el intendente Carlos Funes? ¿Cuántos empleados municipales tiene? ¿Por qué no empiezan a recorrer un poco? ¿Qué hacen? Porque los últimos reclamos que hemos tenido desde embarcación tienen que ver con lo social. Claramente hay algo que está fallando en la gestión del intendente Funes, o no le interesa a su gente, o la verdad no encontramos explicación de por qué los vecinos están en esta situación de abandono. Lo veíamos con Zaira, lo vemos ahora con Patricia y su hija. ¿Hay algo que está fallando en esta gestión, Ariel? ¿Cómo lo ves vos que estás ahí en territorio? No, lo venimos analizando esto hace tiempo ya, y hablamos acerca de la falta de asistencia a la gente, y sobre todo a las comunidades originarias. Como lo decía Ángel, estamos trabajando en dos temas muy importantes que ya lo habían compartido con ustedes. Uno es una familia, hermanitos, que viven en Misión Carboncito, a 5 kilómetros, 10 kilómetros, antes de llegar a Misión Chaqueña, donde está Zaira, que también necesitan la ayuda de mucha gente, la asistencia del Estado. El tema es, ¿qué pasa? Que el Estado no llega a esos lugares. ¿Qué pasa? Que no están evaluando estas situaciones. Y lo que anoche nos llegó de información, y que en minutos nada más estoy trasladándome hacia Dragones, es la muerte de una nena de dos años. Porque, bueno, los vecinos de esta comunidad originaria, que se llama el Algarrobito, denunciaron anoche de que esta nena de dos años, o no fue atendida, o fue mal atendida en el centro de salud, en el hospital de Dragones, y que falleció el día de ayer por desnutrición y deshidratación. Esa es la información que tenemos, y que estamos chequeando, obviamente, y que vamos a ir en minuto nada más, cuál es la mejor manera de chequear y de tener la información precisa, es trasladándonos al lugar. 100 kilómetros nos separa de Dragones, así que vamos a hacer lo posible de llegar en minuto nada más al lugar. ¿Por qué? Porque la gente nos pidió que nos traslademos y que mostremos esta situación, que es la falta de asistencia que están sufriendo, sobre todo las comunidades originarias. Qué bárbaro, ¿eh? Qué lamentable esto que nos comentaste, vamos a estar atentos a esa información. Pero, a ver, si el intendente no informa de lo que está pasando, es, la verdad, habla de su insensibilidad, ¿no? Poca empatía con la gente que realmente la está pasando mal. Vaya a saber los motivos, ¿eh? Vaya a saber, porque, claro, muchos empiezan a decir, bueno, mira, la gente de lugares complicada. La excusa, ¿no? La excusa, ¿no? Nos cubrimos atrás de eso. Que puede ser, tal vez, pero no implica que uno siga trabajando y buscando algún tipo de estrategia para poder llegar hacia las personas que lo necesitan. Pero el intendente Carlos Funes, por lo visto, ausente totalmente. No le interesa en absoluto las personas de su localidad, las personas que están viviendo en esta situación. La única información... O llega después que nosotros mostramos, o llega después que nosotros mostramos los temas. O sea, la necesidad de la gente. El caso de Zaira ocurrió lo mismo. El caso ahora de Patricia, que está viviendo en un vagón, más allá de lo que haya pasado, ¿no? Hay dos personas con discapacidad, muy vulnerables, y que no tienen las necesidades importantes, insatisfechas para poder vivir, ¿me entendés? O sea, es una situación que tendrían que haber estado antes, antes que los medios de comunicación. Y bueno, y ahora vamos a ver qué pasa en Dragones, qué pasa en Carboncito. Vos sabés, Ariel, que hace poco repasaba, con el caso Zaira, cuáles habían sido las noticias que llegaban de embarcación en esa última semana. Y oficialmente llegaban informaciones como festivales, como encuentros que tenían que ver con artistas. Pero digo, esta realidad no se la muestra. Si no llegamos al lugar nosotros, y además también con el despliegue que tiene Multivisión, de poder llegar a estos lugares y mostrar, parece que en embarcación solamente hay festivales. Viven en una realidad paralela los funcionarios. Es lo que parece, que no están pendientes de sus vecinos y de su gente. Es realmente muy triste lo que están pasando. Bueno, nosotros llegamos al lugar, pudimos hablar con Patricia la semana pasada, la gente ha acercado donaciones, empresas se han interesado, pero no así la parte pública, que es el municipio. Así es. El otro día, cuando todavía Zaira estaba en su casa y pedía la ayuda, sobre todo el traslado, se hizo un festival a 15 kilómetros, en Padre Lozano, se hizo un festival folclólico para toda la gente y para todas las comunidades. O sea, y ahí te das cuenta. Es decir, bueno, hay otras prioridades, creo yo que es la asistencia a la gente, a los chicos, a las familias que necesitan. Y acá en embarcación, estamos en un barrio aproximadamente, un kilómetro y medio, dos kilómetros del casco céntrico, de la municipalidad, y está esta situación, pero tampoco llegaron. Claro. Nos quedamos pensando recién con Bárbara y con la producción esto, de la muerte de una nena de dos años, nuevamente en el interior de la provincia. Sí. ¿Qué habrá pasado, ¿no? ¿Qué está pasando con los niños de las comunidades? Estamos chequeando. Claro, de pueblos originarios, de la comunidad huichí, por falta de atención. Me preguntaba recién, ¿cuántas Zairas están necesitando un helicóptero sanitario para trasladarlas de urgencia hacia el hospital materno infantil o a lugares de referencia con mayor equipamiento? ¿Cuántas Zairas deben estar durmiendo en estas noches heladas, en las condiciones que ella estaba durmiendo? ¿Cuántas deben estar olvidadas? Lamentablemente parece que algunas no llegamos y en este caso vamos a profundizar este hecho de la nena de dos años, Ariel. Así es, nos vamos a trasladar en minuto nada más hacia Dragones, seguramente al mediodía. Vamos a estar en vivo desde el lugar, si Dios quiere. Son 100 kilómetros que vamos a hacer para tratar de saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó y tener la información de la fuente, que es la familia. Vamos a... ¿Por qué? Porque los vecinos son los que nos llamaron. Es más, te comento, los vecinos nos vienen a buscar y nos van a trasladar hacia el lugar. Muy bien. Me pregunto si esos vecinos que buscan al equipo periodístico de Multivisión ya agotaron instancias con el municipio. Claro, se han tenido una negativa por parte del intendente y recurren a los medios. Claro, que dicen, mira, ¿y para qué voy a ir al municipio si la verdad que nunca van? Me imagino que sí. Exactamente. Bueno. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo primero...